Le voy a hacer un mito a Chimbote. Hoy nadie me va a creer, pero quizás de acá a 50 años también diga, será un mito realidad. Dicen que el Dios Padre, cansado de la rutina, dijo que se haga el universo. Y en ese instante aparecieron las fuerzas del bien y el mal. Que en pugna, uno de ellos lanza un rayo y la pangea se parte y se forma a los continentes. El otro hace lo mismo y surge la cordillera de los Andes. El otro lanza un dardo y se parte la tierra y tenemos la fosa de Edward que está al frente, 6.000 metros de profundidad y 6.000 kilómetros que llega hasta una cordillera submarina en México. Y el otro dice que surja la bahía más hermosa del mundo y surge la bahía de Chimbote. En eso la vida y hay un tritón en el mar mitad persona, mitad pez y la princesa Corichongo. En eso todos los días ella desde la Huaca San Pedro se iba a la orilla a admirar la bahía y se encuentra con el tritón. El tritón al comienzo le hacía quecos ella tenía temor se hacen amigos y le dice sube al lomo y la lleva y la pasea por la bahía. Después con los días la lleva y la pasea por la isla blanca y así por la ferrol y se hacen amigos y un día Chimpay el jefe guerrero el nombre Chimbote se ve preocupado y la sigue y la ve que se sube al lomo y se la lleva. Entonces queda preocupado y en eso el tritón le dice a Corichongo quiero que seas mi esposa será la reina de los mares toda esta riqueza será tuya. Pero ella piensa en Chimpay que se siente enamorada y le dice dame tiempo. Viene y va al Cerro Negro tenemos Cerro Chimbote al frente y le dice Dios Padre este es mi problema y él dice que un día midan sus fuerzas en el mar y otro en tierra. Ella viene y les dice a ambos contrincantes al siguiente día viene Chimpay se introduce en las aguas y el tritón trata de hundirlo ahogarlo ahogarlo pero él logra sobrevivir. Al siguiente día viene Chimpay y lo espera afuera. El tritón sale envalentonado no mira las fuerzas y sale y ustedes saben que en pez fuera de las aguas entran estertores de muerte. Chimpay es Chimbote es noble generoso ve el caso lo recoge entre los brazos y lo introduce en las aguas el tritón vuelve en sí Chimpay toma de la mano a Corishonquis para irse a la Huaca San Pedro y en eso escuchan una voz ¡eh amigo! y ellos paran voltean y dicen ya el Dios Padre dio su veredicto a través de este acto reconozco que yo soy más débil pero no por naturaleza sino por naturaleza sino por naturaleza y entonces se van van a continuar y le dicen mi regalo de boda será la riqueza incomensurable de este mar que el transcurso de los siglos convertirá Chimbote en el primer puerto pesquero del mundo y ese es mi mensaje que seamos nosotros optimistas que con todo este barraje que he manifestado estamos seguros que vamos a despertar ese coloso para construir una sociedad más justa solidaria en base a la educación y a la cultura en base a nuestra historia a nuestros recursos culturales naturales porque esta es una ciudad con muchas posibilidades y que nosotros tenemos que dejar a nuestros herederos digamos una ciudad una tierra con la que soñaron nuestros padres